Hola amigos de San Juan TV, de nuevo con ustedes el Ivette Karina Gutiérrez, continuamos hablando con estos temas de alimentación y nutrición, hablando de las calorías escondidas. Solo quiero hacer un breve comentario aquí, me encuentro junto a una báscula que les llama la atención, por ahí si alguna vez llegan a ver la cápsula a mis alumnos, esto es lo único que utilizamos para pesar a los niños después de un año o cuando todavía no caminan, estas se usan exclusivamente para bebés porque aquí los puedo acostar, por si me vuelven a preguntar cómo era, aquí les estoy mostrando una que no son las básculas tradicionales, dejando este comercial para mis alumnos. Continuamos hablando de dónde están escondidas las calorías, otra cosa muy interesante son las galletas, en las dietas casi siempre utilizamos de esas galletas tradicionales redonditas que son conocidas como galletas graham y aquí en México tienen un nombre muy tradicional o también son las famosas populares, son galletas que solamente tienen harina, agüita y ya, y las contamos como si fueran cereales solos, la porción son cinco piezas. Estas galletas pues son súper tranquilas, 68 calorías, pero qué pasa con las galletas sándwich y con relleno cremosito y esas como de nieve, todas estas galletas obvio tienen grasa escondidita y más las de chispas de chocolate. Por ejemplo, si yo quisiera dar galletas sándwich esas de chocolate con relleno blanco, pues tendría que contar solamente dos galletas, pero aquí le voy a subir una porción de grasa y también le voy a dar medio de dulce. Significa que las 68 calorías se convirtieron en ciento y tantas por dos galletas. Ustedes sabrán, igual las de chispas de chocolate, tengo que contar la grasa adicionada al chocolate y el azúcar que van a contener. Ahí es donde más se esconderían las calorías. O las famosas galletas, estas de avena, que a veces es una galleta grandísima, ya alguna vez lo han mencionado, la avena absorbe mucha agua. Para que sea suavecita hay que ponerle grasa, por lo tanto, por una galletota de avena yo cuento dos porciones de grasa, más el dulce que hay que adicionar, porque aunque tengan miel y la miel es muy sana, son calorías contadas como azúcar, 40 calorías por cucharadita. Si nosgramos al grupo de las leguminosas, el grupo de las leguminosas por lo general es muy fácil consumir todas ellas cocidas o guisadas con el mínimo de grasa. El problema es cuando queremos comer esos frijolitos tan tradicionales aquí en Jalisco, que son fritos con manteca y un poquito de elotitos. Ahí le aumentamos las calorías a esa media taza que llevarían los frijoles, que son alrededor de 120 calorías, 118 para ser exactas, pues aumentamos como unas 90 de grasa por cada media taza y el elotito, un tercio de taza, también nos da 68 calorías más. Ojo con esta preparación que es muy tradicional aquí en Jalisco, sobre todo en la zona de Guadalajara. Es muy común comer esos frijolitos con elote fritos en manteca. Y los demás, pues comiéndolo de la olla, solamente contarían la grasa añadida. O si son frijoles charros que le puse tocino, ya irían las calorías escondidas ahí. En el caso de las carnes, por lo general las carnes se dividen en tres grupos. Donde tengo carnes magras, que no les considero una grasa mínima, y luego vienen grasas añadidas por el mismo corte de grasa. Por ahí a veces me preguntan, bueno, y la longaniza, chorizo, tocino que ya se los mencioné, lo contamos solamente como grasa, por el gran contenido de grasa que estos tienen. También en el caso de los cueritos y todas esas encurtidos que son muy comunes, pudieran entrar como si fueran carnes, pero carnes con alto contenido de grasa, donde llegamos a contar hasta dos porciones de grasa por cada porción, porque casi es una alta cantidad de grasa, más el vinagre, que nos puede causar muchísimos problemas. En las carnes, el mayor conflicto que llegamos a tener es cuando las consumimos empanizadas o capeadas, ya que el capeado nos absorbe muchísima grasa. Hay que tener mucho cuidado con esas preparaciones cuando yo estoy en una dieta de control de peso. La mejor manera de consumir las carnes sin grasa es cocidas al horno, al vapor o asadas. Es la única manera donde yo no voy a adicionar grasa o voy a utilizar el mínimo de grasa. Hay una técnica que también la utilizamos mucho para no usar mucha grasa, que sería el empapelado, donde puedo consumir pescado, puedo consumir pollo, que son de cocción rápida. Y en algunos casos, en el horneado, para que no se pierda humedad, cubierto con un papel aluminio, las carnes rojas también las pudiéramos utilizar así, utilizando una verdura para proveerles jugo. Pues nos vemos en la siguiente cápsula. Los invito a revisar las técnicas de preparación de alimentos y ahí puedo encontrar la forma de ahorrarme calorías de grasa y conservar el sabor adecuado de los alimentos. La temperatura tiene mucho que ver con esto. Nos vemos en la siguiente cápsula.